La pregunta es lógica, están en la final porque ganaron todos los partidos, pero ¿por qué están en la final? Nos habíamos propuesto llegar hasta acá, en realidad el primer objetivo era estar entre los mejores cuatro del país y una vez que se cumplió ese objetivo, claramente queríamos llegar a la final, nos preparamos para llegar a la final, entrenamos fuerte, bien duro para llegar a esta instancia y la verdad que me parece que ganamos los partidos que teníamos que ganar, por eso estamos acá, justos finalistas creo. La clave estuvo y está en un equipo que juega todos los partidos a morir, a morir y a jugar como si fuera el último, como si fueran todas finales. ¿Qué opinás del nacional de clubes como torneo? La verdad me gusta, me gusta el formato de competir todo el país, creo que eleva el nivel, lo que me parece que hay que ajustar algunas cosas es un poco con las intermedias, las pre, que a veces se quedan tiempo parado, no pueden jugar o tienen que rebuscárselas y eso me parece que es un poco ajustar, pero bueno, qué sé yo, eso. La verdad que a medida que fueron pasando los partidos es un campeonato sumamente entretenido, jugar contra equipos del interior que están a un nivel muy alto también, conocer también a otros equipos, viajar, unir un poco más al equipo en los viajes. Entonces, ¿qué opinás del nacional de clubes como torneo? Tremendo torneo, la verdad que estamos todos de acuerdo que es un increíble torneo, la verdad que muy bien organizado, no, no, impresionante, la verdad que muy contentos y nada, que se siga haciendo. Pasaron 43 años para que sean campeones, pasaron 6 meses y es la segunda final, ¿no será mucho? No, mucho nunca es. Y la verdad que sí, es mucho, es mucho y es lindísimo y hay que disfrutarlo y uno nunca se esperaba esto, pero bueno, lo propusimos y hoy estamos acá y hay que tomar la oportunidad. ¿Qué sabés de duende? Yo no soy muy estudioso del resto de los equipos, pero la verdad que sé que es un equipo fortísimo del interior, uno de los, de Rosario, uno de los mejores. Grandes jugadores, mucho seleccionado, así que nada, va a ser un partido. ¿Los conoces? Sí, hago con varios amigos, así que bueno, va a ser un lindo partido. Cambiaron el canto de la hinchada, ya no es más de la mano de Lucas Piña, porque ya fueron campeones con vos. Sí, sí, ahora de la mano de Caco Ardoi, le cedí la aposta, lo abandoné en esa tarea que es durísima, agotadora, pero lo más lindo que hay y Caco la verdad que hoy es el mejor capitán que puede tener Cuba, no hay uno mejor, hace todo lo que tiene que hacer, está a la altura, así que para mí es un placer acompañarlo. Felicitaciones Lucas y felicitaciones a Cuba por la distancia a la que llegaron. Muchas gracias. Gracias.